En mis últimos proyectos de interiorismo que he realizado, me daba cuenta que mis clientes para según qué espacios simplemente no prestan la suficiente atención, no dan importancia a cada espacio por igual, pero esto va a acabar hoy con este vídeo y os voy a presentar un par de tendencias para los baños de la suite. En los últimos proyectos de interiorismo que he llegado a realizar, me daba cuenta que mis clientes no dan la misma importancia a todos los espacios, es decir, el baño de la suite siempre como que les costaba un poco de entender que este lugar hay que incorporar en la casa, tiene la misma importancia que los demás espacios y hoy os quiero explicar un par de trucos como para convertir el baño de vuestra suite en un lugar de lujo de verdad. Yo suelo decorar casas más bien con un estilo clásico, con un aspecto más bien contemporáneo y por lo tanto el baño de la suite tiene que dar exactamente el mismo hilo conductor. Ese debe de ser un espacio acorde con el resto de la casa. Y si os preguntáis cómo logramos un baño clásico con un par de elementos muy fácil, como por ejemplo con molduras, un detalle muy importante, muy eficaz. Aquí ya hemos visto un vídeo que explica la importancia de las molduras, por ejemplo en los baños de la suite. Pero el diseño clásico es muchísimo más que únicamente colocar molduras en las paredes o en los muebles del baño principal. También por ejemplo los pequeños accesorios, el grifo de la pica o los elementos de la ducha en latón pulido que era espectacular. Parece de oro, un toque de lujo muy elegante. Y como material principal, ¿por qué no elegir el mármol? Para el baño la mejor elección es el mármol blanco. Y por si acaso no os convence el diseño clásico, hay otra opción para el baño de la suite, como por ejemplo el diseño atemporal con el mueble del baño en madera. No lo tenemos, le dejamos tal cual en su estado natural, que era espectacular. Con algo de molduras, por ejemplo, con encimera de mármol y no necesita nada más. Un espejo liso, esto sí, hay que cuidar mucho la iluminación. Suscribiros al canal, por favor, así siempre tenéis una fuente para inspiraros si queréis hacer un cambio en vuestra casa. Y otro elemento muy importante, que ha ido ganando terreno en los últimos años, son las duchas extra grandes. Antiguamente hemos visto que las grandes casas de lujo incorporaban a lo mejor una ducha, cabina, sauna en el baño de la suite principal. Hoy en día forramos las duchas extra grandes con mármol, formas geométricas con diferentes formas evidentemente y dejamos la ducha visible extra grande, espectacular. ¿Qué os parece? Dejarme un comentario a ver cuál estilo os ha gustado más, el diseño clásico o más bien el diseño contemporáneo atemporal. Y por último, os dejo otro vídeo donde ya hemos analizado el diseño de la suite principal, a ver qué os parecen los diferentes estilos con los cuales se puede diseñar el baño de la suite principal. A mí me gusta más bien clásico o contemporáneo con un toque de lujo. Suscribiros al canal por favor, porque tenemos que seguir redecorando el mundo. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo.